Si te parece, le doy la palabra al diputado Godoy para que pueda comentar respecto de esta propuesta. Ahí está, ahí estoy. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes a todos los diputados y las diputadas. Entonces, básicamente el planteo es eso, incluir en el protocolo la posibilidad de regionalizar, podríamos llamar, o provincializar el Parlamento, la Cámara de Diputados de la Nación, a partir del punto 6, en lo que tiene que ver específicamente con las sesiones. Entonces, permitir o facultar, no obligatoriamente, pero sí de manera facultativa, la posibilidad de una reunión conjunta de los diputados de cada región o de cada provincia. Lo voy a poner en un ejemplo para que sea más claro. Siete diputados y diputadas de Salta nos podemos juntar en la legislatura local para llevar adelante la sesión virtual, pero también con una presencia compartida física, respetando, por supuesto, los protocolos de seguridad sanitaria, de distanciamiento y demás. Pero nos permite, de esa manera, estar en el mismo lugar presentes, diputados y diputadas del oficianismo, de la oposición, de todos los bloques políticos. En general, las legislaturas o consejos deliberantes cuentan con mayor conectividad, sí, básicamente, con mejores condiciones de conectividad. Esto permitiría, permitiría también que los medios locales puedan tener cierta cobertura de la sesión, no solamente lo que sucede en el recinto, en el Congreso, sino también en las propias legislaturas. Nosotros, desde Salta, hicimos algún avance, hemos estado charlando entre los siete diputados y diputadas y hemos conversado también con el presidente de la Cámara de Diputados Local. Salta tiene una legislatura bicameral y vamos a conversar, por supuesto, con el presidente del Senado para que nos faciliten el lugar. En una reunión con todos los bloques, el propio presidente, esta posibilidad nos ha puesto a disposición el recinto, así que la propuesta es que lo incluyamos en el protocolo en base a una posibilidad, justamente, facultativa. Presidenta.